1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos Me gusta el color De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleraste Mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Como la dieta que está por ti Me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosi, rola, oxi Besándose olevia o closey Ya, ya le di to' la posi Shampoo de coco Ya me subale Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleraste Mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar No hay gravedad No hay gravedad Me pones con el Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad Que me pueda elevar No hay gravedad Es que me justen No hay gravedad Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de agordón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvido la suerte estachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra Pa'l vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Lento de agucho de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Ya, ya, ya Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Faro Lanzai Pedro Capó Joji Noriega Oh, 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 oh Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Latino gang gang Neo I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Ey Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Jeje Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella de nace viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me busca Cuando te conviene Ey A M Cuando la toco Ella de nace viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me busca Cuando te conviene She love me Cuando te conviene Viene No voy a ir pa' que Conmigo entrene Nunca falta un par De los week-end La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco Ella de nada se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca Cuando te conviene A M Somos amigos Y quiero que me aconseje Ese culo es artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves Cuando tú lo mueves Mami Solo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mi cono Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby A ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco Ella de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se atrepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces 300 por la Montse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me pichea entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M Cuando la toco Ella de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah Yeah, yeah Che, baby, man Nio Flow la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Sound Nio Bad Bunny, baby Chippa de me Latino gang, girl Nio J Balvin Llama Flow la movie, yeah Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Sé que ya quedas pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear Y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya quedas pegadito en la pared Sexo y alcohol Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Voyte volver Un perreíto en la pared Voz que yo te quiero Porque siempre que te veo Todas tú quieres ver Y yo quiero perderte Te voy a querer Lo sé que no te vayas a envolver Porque siempre que te veo Todas tú quieres ver Y yo quiero perderte Dime cómo hacernos Si te merece y yo a ti también Yo te quiero comer ¿Qué voy a hacer? ¡Ajá! ¡A comer! Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Abuela, café, salud, smokaditas Jiones, papitas fritas Acha! Amano, casa, dinero... Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Rompelo Agua Dame la comida, huele a chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, huele a chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! A cloak of darkness where he lies Got my head twisting in lies Holy water that I drink Ain't got nothing on him Oh, the devil, a mysterious lord A character we've heard of before He's got a grip on my life To make him let go astride Oh, the devil, I'm my best friend You see me through to the very end Crossed my heart and hoped to die I've tried to get him out of my mind I'm not one to agree for me I'm kind of the devil's tribe I'm not one to agree for you ¡Suscríbete! 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 Si es por el mar que voy a nadar No es solo en la vida que es la vida No es en la janela que se mira Há uma linha clara perto da saída Fecha os olhos e você vai ver Não é só aqui que o sol ilumina Coisas do além que vão além Quando de repente É coincidência Nem precisa se esforçar pra querer Apagarão as luzes pra eu ver Saí da onde vim pra eu poder ser Você mostrou o caminho pra eu andar Eu disse pelo mar que eu vou nadar Música Música No se me olviden los besos de la lluvia y los ojos Despertarme en la mañana con frío y sentirte a mi lado Pienso en eso tantas veces que a veces siento que me desespero Y puesto pa' comerte por último, eh Y que tú también quieres, baby, yo lo sé Que tú piensas en mí como yo, eh No te, no salgo de tu mente No dejas de pensar en aquello roce En que yo me dueño completo de tu piel En un jacuzzi mientras tomamos roce Quieres repetir otra vez Yo también quiero repetir, baby, no miento Que todo el día pienso en aquellos momentos En que todo es encima de mí moviendo lento Tu cadera hacia mí pegando tu cuerpo ¿Dónde? Te encontrarás para buscarte, dime dónde Para entregarte el amor que te corresponde Yo sé qué quieres, no sé por qué ahora te escondes Sabes que yo quiero repetir todo de nuevo en el mismo lugar donde te conocí Tú solo llamas y yo coopero afuera de casa te espero para llevarte y quedarnos junto ahí Sabes que yo quiero repetir todo de nuevo en el mismo lugar donde te conocí Tú solo llamas y yo coopero afuera de casa te espero para llevarte y quedarnos junto ahí Y puesto pa' comerte por último, eh Y que tú también quieres, baby, yo lo sé Que tú piensas en mí como yo, eh No te, no salgo de tu mente, eh No dejas de pensar en aquello roce En que yo me dueño completo de tu piel En un jacuzzi mientras tomamos roce Quieres repetir otra vez No se me olvidan los besos, la lluvia y los ojos cerrados Despertarme en la mañana con frío y sentirte a mi lado Pero Pienso en eso tantas veces y a veces siento que me decían Pero Dispuesto pa' comerte por último, eh Y que tú también quieres, baby, yo lo sé Que tú piensas en mí como yo, eh No te, no salgo de tu mente, eh No dejas de pensar en aquello roce En que yo me dueño completo de tu piel En un jacuzzi mientras tomamos roce Quieres repetir otra vez Un, dos, y un, dos, tres, y... ¡Suscríbete! 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 Se le 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 le, se le 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 la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que eres lo último que se pierde Aunque a veces me cuesta encontrarte Aunque a veces me cuesta encontrarte Eres la sensación de fe Que las cosas van a salir bien Y la motivación que alienta mi alma Y me da razón Esperanza 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 Te espero Esperanza Te esperé y volviste Siempre 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 nos reencontramos Me iluminas el destino Esperanza 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 Eres una fiel amiga Eres una fiel amiga Apoyándome a seguir mis sueños Y recordándome Y recordándome Que todo está a mi alcance Esperanza 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 Ay amor Te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer tu amor 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 Te quiero dar amor 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 Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor, 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 amor Sal de tu nido Paloma linda, anda y prueba tu volar No tengas miedo mi palomita Que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma bien alto mi vida No dudes que siempre amanece y amanecerá Paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Cree en tu fuerza, paloma linda El cielo te va a cuidar Cuando no salga el sol, mi paloma Tu propia luz te va a guiar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma tan libre como la vida No dudes que siempre amanece y amanecerá Paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Sal de tu nido, paloma linda Anda y prueba tu volar No tengas miedo mi palomita Que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma bien alto mi vida No dudes que siempre amanece y amanecerá Linda paloma Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Vuela paloma libre Vuela paloma libre Linda paloma, sin miedo Vuela paloma libre Sin miedo Sin miedo Pongo mi abrigo, pongo mi lápiz y libreta Mi amuleto, mi espejo en la maleta ¿Por qué ya no volveré aquí? Tengo que irme lejos de ti Las lágrimas de adiós se van secando Fueron muchos los paisajes que vi pasando ¿Por qué ya no me quedaré aquí? Tengo que irme lejos de ti Viejo camino, nuevo destino Y lo único que reconozco Son las estrellas en el cielo ¿Por qué tuve que partir de aquí? Tengo que irme lejos de ti Dejo amigos y para contar dejo mi historia Traigo conmigo buenos recuerdos en mi memoria ¿Por qué ya no puedo vivir así? Mi vida ya no es junto a ti ¿Por qué ya no puedo vivir así? Mi vida ya no es junto a ti Mi vida ya no es junto a ti Cada día Cada día Me nace nueva melodía Yo sabía Que algún día llegaría Qué alegría Qué alegría Pasar el tiempo a tu lado Qué alegría Pasar el tiempo a tu lado Qué alegría Siento que todo Siento que todo he ganado Tengo tantas razones Tengo tantas razones Para quererte Para quererte Para quererte Cada día Les doy la gracia Les doy la gracia Les doy la gracia A esta vida Cada día Cada día Me nace nueva melodía Yo sabía Yo sabía Que algún día Llegaría Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Mi corazón Para ofrecerte Para quererte Nunca quiero perderte Para quererte La suerte de poder tenerte aquí Para quererte schon yo practiced Para merecerte Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte 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 millimeters Para quererte Para quererte Para quererte Para quererte Para quererte hey hey Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje travesita, travesita Storage H L Y ya te ya, we aint playin' with And I don't care what it cost, never 3, 2, 1, pa'l perreo, reo Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, everybody, hoy se bebe Seguimos acá hasta que la vibra se entregue Escuchaste este ritmo pa' que te tegue Hoy vamos a perrear como se debe Party pa'baja, centro, centro, baby, hoy se bebe To' la va, bitch, it hit and say, mami, boy, soy breve Torqueate bien, ponte cuatro si te atreves Ma' torqueate bien, ma' torqueate bien, ma' torqueate bien Ma' torqueate bien, eh Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Con el Chavecito Ricky Baker Yeah, yeah Yeah, yeah Baby, ¿qué quieres? El lambón Si la cago una vez, la caga dos Te da sexo, pero es sin amor Es como un perreo sin reggaeton No hay sentido Ahora tomas porque te ha dolido Pero ya que tomas con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Ya lo prende y ni tose Baby, oíste como a lo mexicano Bien carnal, un polvito sano Y es pa' ya que nos calentamos Yo hice una pelis pa' cuando chingamos ¿Te acuerdas de ese motel? La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer encaje, el primer masaje Y esa vez que nos vinimos a la misma vez ¿Te acuerdas de ese motel? La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer encaje, el primer masaje Tú sabes que la clave deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él De aprender un par de poses De aprender un par de poses Baby, yo quiero hacerlo en bar Si la cago una es la caga dos Tú eres sexy pero es sin amor Es como un perro sin reggaeton No hay sentido No hay sentido Pero todo es porque te he olvidado Pero ya que tú me das con otros ojos Baby, deja ese estrés Baby, deja ese estrés Te vas a olvidar de él Te vas a olvidar Ya lo prende y ni tose Yeah Mm, yeah I wanna take you out of Rio Vamos a probar un trío Tú y tus mejores amigas No quiero nada de lío Como decían mis cubanos Andando se quita el frío Vamos a tomar un vuelo Hasta España como unos tíos Aquí gozando con toda mi gente En una nota internacional Y celebrando nuestra vida Porque sabemos que un carnaval Cómo andan las cosas a hacer Qué es lo que hay manín Qué más pues mi pana Quiero una chimpa Que sea la de mi drink Sé lo que has querido Desde chamaquita Si soy yo el guía Que se necesita No sé si has oído Que soy que hay happy Pero de todo Todito Me limpio por ti Por ti por ti I wanna take you out of Rio I wanna take you out of Rio I wanna take you out of Rio Let's make a stop in the Rupa Vamos a probar en Cuba I wanna take you out of Rio I wanna take you out of Rio I wanna take you out of Rio No sé si has oído Que soy que hay happy Pero de todo Todito Todito Me limpio por ti Por ti I wanna take you out of Rio I wanna take you out oído Chips 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.